Por lo que hice, bueno, hay que evitar que llegue hasta allá, pero bueno, me voy a ir a destruir a los principales, que fue lindo eso. Ok, a pelear contra este chaval. El enemigo máximo, mano a mano del cabrón. ¡Gracias! ¡Vamos a meter la ponte de esa! vamos a la batalla contra el tipo no pudieron pelear cuando existe el final la verdad que estaba bastante bueno lo que hizo es que ya no maten al Imenos lo van a trabajar, está muy bueno el juego es el enemigo brutal pura violencia y destrucción que es lo que le da el Imenos y 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 vamos y 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